¡No! Muchas gracias. Bien, después de esa expresión artística de mi parte, vamos a comenzar. Primera pareja en competencia, Loreto y Dagras. Ustedes van a jugar con una canción del año 2016. Sí. Música. Oscar, ¿y la sabe? Ah, que puso cara. ¿No? Pita 2, parte de la letra de la canción. Aquí los dejo mucho más claros, ¿no? Dice así. Que la veo. Que la veo. ¿Qué pasó? ¿Quién la veo? La veo igual. ¿Están igual? No la veo. La frase igual es... Es muy romántico nosotros, no... Es decidora la frase, ¿no? Bueno, que la veo. Vamos a la pista 3. Música. Ahora la sacan, por favor. Atento a escucharlos. Música. 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 Sigue estando en inglés. Tú ya sabes... 2016, dijeron. Sí. Sí, 2016. Alguien se cayó. Vamos a ir a la pista 4. Yo creo que esto va a ser más decidido para ustedes. Atención. El nombre de la canción lo voy a decir yo ahora, pero dicho con otras palabras, ¿ok? Métale un poquito de Spanglish, ¿no? Hay algo de inglés, evidentemente, ¿no? Dice así. Recoger en inglés más Y. Música. Tú vives en Miami, ¿verdad? Sí, casi. Música. ¿Cómo se dice recoger en inglés, no? Por ejemplo, cuando uno, no sé, va... Por ejemplo... Música. Recoger. ¿Tiene título en español? Recoger. En inglés, recoger. I catch. No sé. Ustedes tienen que tocar, ¿ah? Pero el título... El título es recoger en inglés, por ejemplo. ¿Pero el título es en inglés? Sí. No sé lo que quiero saber. O sea, no sé. Cachay. Es como no sé lo que significa el título. Cachay. En la edad, no tengo idea de qué idioma está. Tampoco sé si es una canción que ya salió, ya salió en el mercado esta canción, ¿no? Sí. Digo. Cachay. ¿Ah? ¿Perdón? Cachay. Cachay. No. Vamos a la siguiente. Atención, pista 5. Acá se la lleva, ¿no? ¡Vamos! Suena. Joey Montana. Va a cantar. Ahí está. Dale. Te escuchamos con el micrófono, por favor. Ay, espérate, no. Va a cantar el título. Demasiado... Dice que es media sangria. Sé que tiene novio, pero yo no le creo. Demasiado... Tiki, tiki. No, riki, riki. ¿Cómo se dice? Tiki, tiki, tiki. Ahí está la clave. Ahí está la clave. A ver. Demasiado piki, tiki, tiki, tiki. ¡Correcto! Se la lleva. Un segundo para ustedes. Vamos con la segunda pareja en competencia. En frente a los capitanes. Atención. La canción es del año 90. 90. 90. Del año 90. 1990. ¿No? Canción del año 90. Música. Piqui, 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 piqui. Pica. ¿Don Julio? No. ¿Don Felipe? Vamos a la siguiente pista. Atención. Pista 2. Parte de la letra dice que mi sueño. Mala pista. No. Tres palabritas nomás. Dijimos que este año íbamos a tirar más palabras. Pido disculpas. Tres palabritas. L Sara. Gracias por ver el video.